Muy buenas gente, décima review ya de este canal después de una semanita desde la que hicimos la última la de por post de Justin Bieber nos volvemos a España, volvemos a analizar un trabajo de este año y bueno, vamos a hacer la review de un artista llamado Maka que es de Granada no sé si muchos de vosotros lo conoceréis porque la verdad es que yo no lo conocía hasta este año a ver, es un artista que viene del flamenco pero bueno, se mete digamos en géneros musicales tales como el trap, el reggaetón y demás o sea que está metido digamos en la música urbana actualmente y bueno, se rodea de gente como de La Fuente o Vicente Luicio que igual si, estos nombres igual si os suenan más como no sé cuál ha sido un poco el pasado de Maka y tampoco es que me preocupe demasiado voy a hacer un poco, digamos, hincapié en lo que es el movimiento de Granada lo que ha aportado Granada a la situación actual del urban de la música urbana en España primero con la hornada de Kefta Boys y demás con Jun Biff, con Khaled, con El Mini y bueno, toda esa gente de rappers que luego se fueron uniendo con otros rappers y formaron Purgan y otros colectivos PS y demás pues primero evidentemente destacando a esa gente que hace 3-4 años pues estaba empezando a bueno, pues a sacar la cabeza en Granada y ahora pues la siguiente hornada que aunque parece que tienen Biff con Purgan aunque eso me preocupa más bien poco pues parece que están encontrando su sitio la música urbana están apostando, digamos, por mezclas interesantes como aunque se había hecho antes el tema de mezclar el flamenco con el rap y tal creo que ahora es cuando lo están haciendo bien cuando se está haciendo bien cuando se está mirando para América y para lo que suena allí y cómo se fusiona con, digamos, con con la cultura musical de este país normalmente en Andalucía y demás bueno, en el colectivo este que os digo pues está Maca, está de la Fuente está Vicente Luicio está Pepe bueno, hay unos cuantos artistas ahí en Granada que digamos que son del mismo colectivo y que podrían ser pues hermanos musicales por decirlo así que cada uno tiene sus características pero tiene muy claro lo que quieren hacer que para mí yo creo que no tienen barreras musicales a nivel de que desde igual ponerse encima de un ritmo trap que de un ritmo reggaetón que con una guitarra acústica y demás y eso bueno, evidentemente en las letras también en las letras también lo tienen en cuenta o sea en el tema de los inicios y el tema de las letras más asiduas en el flamenco y demás sí que hay proximidad a ese género musical y bueno, sin más dilación vamos a empezar a hacer la review de su último trabajo el último trabajo de Maca que se llama Pureza bueno, este trabajo ya como podéis observar el diseño ya pues impresiona está chulo la verdad a mí me ha gustado viene un poco como lo que venía diciendo antes me parece que la fusión esa de lo que se está haciendo en Norteamérica con la música urbana y lo que ha sido siempre la música estandarte de aquí que ha sido el flamenco y todos sus géneros pues viene muy bien diseñado lo que es esta portada para mí por ejemplo cantantes como el Coleta lo hacía muy bien en enseñar esa imagen pero luego al hacer la ejecución digamos al ejecutarlo prácticamente no me gustaba pero lo que sí que me gusta por ejemplo en este artista en Maca es uno de los mejores trabajos de este año sin duda de España un trabajo completísimo como ahora vamos a analizar y bueno pues quedándonos con el diseño decir que lo ha hecho Pretty Chocobo y sobre todo ya os digo la comparación ese diseño en dos piezas no por decirlo así la parte roja digamos y luego la parte negra que parece un diseño típico de Kanye West de estos artistas y luego el coche ese el coche de los 80 total y ese título pureza digamos que representa un poco a la generación de los 80 pero luego con ese toque americanizado pues es un poco lo que viene a entender en el ámbito musical en cuanto a colaboraciones bueno pues ya os digo está gente de su círculo está De La Fuente y está Vicente Elvicio en un par de temas en cuanto a las producciones aquí sí que me quiero detener creo que hace una gran labor Kongo La Costa en dos de los temas que os voy a decir ahora mismo vivir y morir y pureza que además son dos de los mejores temas del disco Kongo La Costa ya sabemos que se atreve a lo que sea bueno estos instrumentales son más trap y tal pero es un papel que juega a la perfección y yo creo que Makai se siente muy a gusto luego también está Quorum Beats está el propio Vicente Elvicio que la verdad es que se encarga de un montón de cosas en este disco luego os digo por qué está Master P está Delcy Gamma Music está Yomo hay un montón de productores y eso se ve se nota luego en la gama de colores que tiene este álbum en cuanto a las lyrics la verdad es que hay un poquito de todo digamos que sí que absorbe esas letras más puras del flamenco con la pena el desamor sobre todo el drama y demás digamos la humildad de un barrio obrero de donde viene y seguramente de donde venga Maka y luego también tiene ese mensaje positivo en los temas más Bailongos los temas como Mambo al Bajallero Contigo no juego Dime lo que piensas y tal son unos temas que son mucho más positivos unos temas mucho más de alegría de amor y demás y luego evidentemente en los temas más trap y tal en los que están más relacionados con el rap y con la cultura urbana pues ahí digamos que también hay su parte de gotrip y su parte de de pullitas evidentemente sin nombre sin nombrar nada pero siempre viene el momento de sacar pecho como en todo como en todo disco de rap que se precie en cuanto a sí características salen en cuenta sobre todo la variedad musical es un disco en el que tienes como una base como el flamenco en cuanto a su voz y en cuanto a las en cuanto a las influencias pero luego en cuanto a las instrumentales te puedes encontrar trap R&B puedes encontrar reggaetón bachata y mambo o sea que quiero decir que es un disco que ya por cojones no te va a aburrir o sea aparte de que el tío se le ve con unas cualidades increíbles a la hora de montarse en diferentes tipos de beats la propuesta musical que él ha puesto sobre la mesa pues es muy rica sobre todo en variedad musical bueno lo que decía de Vicente el vicio que cobraba parte del peso de este trabajo es porque también se encarga de la grabación de la mezcla y del mastering entonces aparte de hacer esos dos beats hacer dos o tres beats me parece que tiene sí dos beats tiene dos colaboraciones y tiene grabación mezcla y mastering o sea que ha sido digamos una pieza fundamental no es como un trabajo de dos prácticamente y bueno luego en cuanto a los temas a destacar pues en un disco en el que hay trece temas pues prácticamente doce son destacables o diez son destacables os voy a decir un poquito algunos nombres que me han gustado y un poco de diferentes ritmos para que escuchéis como Maca se puede adaptar en diferentes beats el tema de Contigo No Juego el de Pureza que ya os he dicho antes de Congo el de Bosillos Vacíos Donde Camino Donde La Fuente el de Vivir y Morir también producido por Congo pero ya os digo os recomiendo escucharos el álbum entero porque sobre todo si os mola como raíz el flamenco no vais a escuchar un tío que esté los trece temas digamos canturreando flamenco porque no porque hay temas en los que a lo mejor se le impide más y tira más por el arembi o tira más por el latineo y demás pero hay otros en los que puede profundizar sobre todo en los temas mezclados con trap y tal se entona más se entona más ese flamenco ese deje flamenco se caracteriza más y bueno pues hasta aquí la review de hoy espero que os haya gustado os pondré como siempre en la descripción el link para que escuchéis el trabajo de Maca me parece que también lo podéis pillar físico por ocho pagos y nada espero que os guste hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.